Durante las coordinaciones que me tocaron realizar en la gestión del doctor Pedro Gonzalo Chávarri, nosotros fuimos hostilizados, fuimos en determinado momento también objeto de algunas cuestiones directamente relacionadas con las oficinas de control interno, con cuestiones logísticas. Todo eso se ha detallado y creo que hemos cumplido con presentar la mayor cantidad de información testimonial de acuerdo a lo requerido por la justicia y la justicia decidirá lo que corresponde. Ayer se conoció una información respecto a una reunión que habían sostenido los fiscales supremos donde le habían pedido a la doctora Zoraida Ábalos, a la fiscal de la Nación, el retiro de usted y del doctor José Domingo Pérez. Y esto constó en actas porque incluso se le señaló que si no acudirían a la comisión de fiscalización antes de la disolución del Congreso. Eso es parte también de lo que nosotros hemos puesto en conocimiento, además lo hemos hecho público, de que dentro de la Junta de Fiscales Supremos, que además tienen la atribución jurídica de ver en última instancia las medidas disciplinarias que se puedan ordenar en contra nuestro, entonces en esa medida efectivamente es un factor permanente de amenaza y de distorsión respecto a lo que debería ser una atmósfera de trabajo en la que nosotros nos dedicaríamos sola y exclusivamente a la parte técnica. Pero tenemos que andar siempre bajo la expectativa de que el mal uso de estos cargos por parte de Fiscales Supremos que no se condicen con sus deberes puedan eventualmente materializar, instrumentalizar una decisión de carácter ilegal.